Conternados se encuentran los familiares de la señora María Lobur de Fonseca, una mujer que falleció el pasado 20 de mayo en la clínica La Magdalena a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio y quienes denunciaron que su cuerpo fue cremado sin previo autorización por parte de los entes de salud de la ciudad. Según se pudo conocer por parte de los parientes de la UCCISA quienes dieron a conocer este hecho a un medio radial nacional, este procedimiento lo habrían hecho sin que llegaran los resultados de COVID-19 luego de estar internada en el Hospital Regional del Magdalena Medio. La salió un médico y dijo que no, que no se puede hacer nada, que ella había fallecido. Al día siguiente ya nos enteramos de que ella la había trasladado para cremarla por posible COVID-19. Tengo la prueba en eso, meto en mi mano donde salió negativa. Mamá fue cremada, llamar a la clínica Magdalena, pedirle explicación a ver qué había pasado y la respuesta de un señor que es auditor, ya está muerta, ¿qué podemos hacer? Uno de los hijos de María Lobur de indicó que los exámenes de COVID-19 arrojaron negativo, por lo tanto no entiende por qué decidieron tomar esta determinación de cremar el cuerpo y no le da razón del por qué tomaron esta decisión. Los familiares están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades correspondientes e interpondrán la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.